Una de las tragedias más grandes de Barranca Bermeja es que nuestros jóvenes se fueron yendo con los años. Tenemos jóvenes que hoy ya son adultos por todo el mundo, porque no han encontrado en Barranca Bermeja el lugar para cumplir sus sueños. Los jóvenes marcan el camino de Barranca Bermeja a sumas de 50 mil. Esa es la meta de este gobierno y por eso teníamos que tener una infraestructura administrativa para ellos. Había que abrir una puerta gigante para las mujeres de Barranca Bermeja. Con dolientes y con claros objetivos de una política pública creada hace muchos años, pero que no tenía los dientes y la capacidad administrativa para hacerlo. Nos planteamos volver la mirada al río Magdalena, abrir las oportunidades en el campo. Eso nos llevó a crear la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. El turismo, la cultura que hoy son parte de la economía, de la creatividad, de todo eso que sabemos que nos gusta y que podemos mostrarlo al mundo y para sacar lo mejor de todos los barranqueños. ¿Cómo no entregarle todo a nuestros adultos mayores? Pero sufrimos en la parte administrativa porque los recursos quedan dispersos y realmente no hay una política direccionada a devolverle a nuestros adultos mayores todo lo que ellos han hecho por nosotros. Por eso creamos la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, para trabajar 24 horas con un organismo especializado, para trabajar por las familias, para volver al parque, para sentarnos enfrente de nuestras casas, para que el comercio sea eficiente y pueda generar empleo, para que tengamos los barranqueños la tranquilidad de vivir en el mejor lugar del mundo.